...cantando canciones y recogiendo limosnas de los clientes. No vuelvo a ver a Ana María, jamás. Me dejas ciegamente enamorado No sabes si es por eso que te vas Esperas verme loco y humillado Pero eso, eso creo que nunca, nunca lo verás Ya ves, yo no voy a negar este amor Que por ti siento que arde Ya ves, cuando llego a tu altar Me arrotillo, medroso y cobarde Es posible que pierda la mitad de mi vida Queriendo olvidarte Y también es posible que sangre mi herida Si vuelvo a encontrarte Ya ves, yo no voy a negar el calor de tus besos profanos Mas no me verás regresar con la flor del perdón en las manos Y todo ese amor que a tus plantas rodó como tuyo Lo voy a vencer con el recio puñal de mi orgullo Es posible que pierda la mitad de mi vida Queriendo olvidarte Y también es posible que sangre mi herida Si vuelvo a encontrarte Ya ves, yo no voy a negar el calor de tus besos profanos Ya ves, yo no voy a negar el calor de tus besos profanos Y todo ese amor que a tus plantas rodó como tuyo Lo voy a vencer con el recio puñal de mi orgullo Lo voy a negar el calor de tus besos profanos Lo voy a negar el calor de tus besos profanos Y todo ese amor que a tus plantas rodó como tuyo